Con todos los intendentes que yo he conversado, lo que ellos me plantean es que están entrando en déficit en la imposibilidad de poder pagar sus obligaciones básicas, que son los salarios, proveedores y mantener los servicios básicos de la municipalidad, atento a que los principales ingresos de las municipalidades, que son coparticipación federal de impuestos, ingresos brutos, en el caso de los municipios grandes, como Esquel o más grandes. La recaudación hoy en el caso de Esquel es del 50% de lo que era en febrero, es muchísimo, y lo mismo le sucede a todos los intendentes, tanto aquí de la zona, con quienes he conversado hoy, con intendentes de Maitén, de Epuyén, el intendente de Trevelin, como también intendentes de la zona de la costa. Anoche yo conversaba con el intendente de Rawson, la situación es similar, con lo cual estamos viendo de hacer algún planteo entre todos los intendentes de la provincia los próximos días al gobernador, de ayudar a que pueda hacer gestiones para poder financiar el déficit de los municipios, que para el mes de junio más o menos va a ser una masa salarial completa de déficit que van a tener todos los municipios. En el caso de Esquel, el déficit previsto para junio era de 27 millones, pero si le sumamos el aguinaldo nos vamos a 45 millones fácilmente de déficit. Entonces es una situación muy compleja de municipios que la mayoría, algunos con más dificultad, otros menos, otros lo tenían solucionado, pero que se venía pagando las obligaciones al día de los empleados municipales y que hoy esto es inviable. Y peligra la principal prestación de la mayoría de los municipios, que es la recolección de residuos. Por esta situación del coronavirus, que ningún intendente la decidió, pero bueno, consecuencia de todas estas medidas es que estamos todos en una situación realmente muy compleja y necesitamos algún tipo de auxilio financiero importante para poder seguir llevando adelante lo que es la vida de las municipalidades. Más allá de lo que seguimos gestionando, que es lo que empezamos gestionando desde el principio, que es asistencia financiera a las empresas, a los comercios de aquí, de todas nuestras comunidades que están pasando por situación realmente muy complicada, día a día nos enteramos de nuevos comercios y emprendimientos, muchos de ellos familiares, pero que están cerrando sus puertas definitivamente y la incertidumbre de esas familias de no saber de qué van a vivir, quedan con deudas, quedan con todos sus empleados que los tienen que despedir. Son situaciones realmente muy dolorosas y lo que estamos pidiendo desde el primer día es que el Estado dé algún tipo de ayuda para esta situación.